Sí, hola, buenos días. Empezamos el año, ahora en marzo, con la serie de cenas que estamos acostumbrados a hacer. Vamos a tratar a ver si podemos hacer seis este año. Y sí, empezamos ahora el 3 con cena y baile. Baile con banda sensación de la ciudad de Junín. Y la cena, como siempre, va a ser. El menú va a ser chorizo, pollo, pata y muslo, vacío y un helado de postre. Y bueno, después a bailar, a gastar las calorías con banda sensación. Y este, ¿cómo es? Que es lo que la gente también más espera, ¿no? La gente está esperando el baile, sí. El combo espera, la gente espera el combo, la cena con el baile. Y bueno, y la tarjeta tiene un valor de 400 pesos. Muy bien, que incluye la cena y el baile. El baile y todo completo. Por supuesto. Bueno, durante este tiempo estuvieron descansando, así que se espera con mucha expectativa. Sí, lo estamos esperando con muchas ganas, sí. Salteamos una, la de fin de año, pero bueno, ahora ya estamos todos esperando que llegue el 3 para... Para ir a disfrutar de la noche, ¿no? Estamos con todos los preparativos, como siempre, siempre contentos, trabajando y bueno, los esperamos a todos. Y el grupo siempre ahí presente. Siempre ahí presente, el grupo todo, bien firme estamos. Perfecto. Bueno, y me imagino que también la Invencible es como que espera, ¿no? La visita de toda la gente que... Sí, 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 se espera, sí, se espera la gente, nos acompaña siempre mucho. Nosotros estamos muy agradecidos a la gente y a ustedes, al canal, porque siempre nos acompañan. Sí. Bueno, nosotros les agradecemos que, bueno, que se acerquen hasta acá, charlar un poquito y hacer esta invitación para este sábado 3 de marzo. 3 de marzo a las 22 horas, con cena y baile con Banda Sensación. Ahí estaremos, ¿eh?